Martín se me declaró Ay Martín se me declaró Mi vida es perfecta Soy solista Y soy novia de Martín Mi amor Mariana que te pasa chiquita Que tienes No puedo dejar de reír Pero por qué mi amor Que tienes No sé De repente me dieron muchas ganas De reírme Ay chiquita Cárimete mi amor Debes estar así por los nervios Es que estás muy tranquila chiquita Sí tía Tienes razón ¿Estás segura que vas a estar bien bonita? Sí Cálmate Mira A lo mejor Emocionaste por la serenata Que le trajo ese niño a tu hermana ¿Verdad? Puede ser Sí Pero Ya quiero dormirme tía Hasta mañana ¿Segura? Hasta mañana bonita Descansa Puede ser que mi hermana esté feliz con lo que hizo hoy Adelante Hola Silvana Hola Ramoncito ¿Te desperté? No, no, no Todavía no me acuesto Escuché que te trajeron serenata Era Martín ¿verdad? Sí Él es muy lindo ¿Sabes? Ya somos novios Qué padre Bueno Te vine a buscar porque como me dijiste que luego platicábamos Pues me supongo que es sobre tu padrino ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Sí me va a ayudar? ¿Por qué no me contestas? Te dijo que no me ayudaría No, mi mamá no te preocupes Silvana No, no, no Ramoncito No es lo que estás pensando Mi padrino me dijo que tenía unos colegas que te podían ayudar Pero ¿Pero qué Silvana? Hay algo muy raro Hoy hablé a su oficina y su secretaria me dijo Que ya no regresó a su consultorio Que solo le mandó una carta Diciéndole que se iba de viaje por algún tiempo ¿De viaje? Yo estoy muy preocupada Pero, por favor, no le vayas a decir a nadie Hasta que sepamos bien qué es lo que está pasando, ¿sí? Yo sé Y tú no te preocupes por tu operación, Ramoncito Yo te prometo como amiga que haré hasta lo imposible Para que recuperes la vista Gracias, Silvana Muchas gracias